Tiene la palabra el diputado David Reyes. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, colegas diputados, diputadas, estimados amigos que nos visitan. Gracias, presidente, por darme la palabra para poderme referir a este tema. En primer lugar, presidente, hace unos momentos estábamos discutiendo sobre la jurisprudencia que ya existe por parte de la Sala de lo Constitucional cuando se abusa del instrumento de la dispensa de trámites, sobre todo cuando se está discutiendo una ley. Para aprobar una ley tan relevante como esta, y si voy a entrar en el detalle, no se debe de hacer un abuso o un uso innecesario de la dispensa de trámite, sobre todo cuando ha habido diferentes propuestas en la comisión respectiva y no se ha traído un dictamen para poder discutir este tema. Una ley, que hay que decirlo, establece un impuesto de 10 centavos de dólar por cada galón de combustible que todos los salvadoreños consuman a partir de la entrada en vigencia de esta ley. Eso es lo que se está aprobando en este momento. Ojo, por eso es que es una ley tan importante y tan relevante para el pueblo salvadoreño. Por otro lado, yo estoy plenamente consciente que la situación que viven algunos transportistas, no todos, algunos transportistas es bastante seria, es bastante crítica. Pero no por eso no se debe de abusar de la dispensa de trámite. Hoy se está aprobando una ley de forma expresa, una ley sin discusión en la comisión respectiva. Simplemente se trae una ley a este pleno legislativo por medio de la dispensa de trámite. Yo sé que queremos irnos, presidente, pero esto es importante decirlo. Con dispensa de trámite. Una ley que simple y sencillamente le entrega un cheque en blanco a los empresarios del transporte público para que gocen de ese beneficio del subsidio que hasta este día habían tenido. Son más ya de 600 millones de dólares y ahora se pretende continuar dando este subsidio sin exigir una mejor atención al usuario. Y esto es lo importante. Sin exigirle nada al empresario para darle al usuario. Otra vez se está premiando. Pero como si fuera poco, no solamente basta entregarle 400 dólares a cada bus y 200 dólares a cada microbus, sino que el artículo 22 de esta ley que se va a votar en breves momentos, establece que se le tiene que dar un incentivo adicional de 2.800 dólares, 2.800 dólares a cada bus y 1.400 dólares a cada microbus, aparte del subsidio. Y lo voy a leer, presidente, porque es importante que el pueblo salvadoreño lo escuche. Artículo 22 de esta ley que se pretende votar. Se autoriza al Ministerio de Hacienda erogar fondos necesarios para entregar un incentivo económico de 400 dólares por autobús y 200 por microbus para cada uno de los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Hagan las matemáticas, 2.800 dólares para cada bus y 1.400 dólares para cada microbus, adicionalmente al pago del subsidio. Hombre, esto realmente es serio. Por lo menos se deberían de haber establecido condiciones mínimas. Amigos transportistas que están aquí, yo admiro realmente la capacidad que ustedes tienen de convencimiento para algunos colegas diputados. Y esta va a ser, y aquí sí me refiero directamente al pueblo salvadoreño, esta probablemente va a ser mi última intervención como diputado de la Asamblea Legislativa sobre este tema. Porque aquí van a prorrogar el subsidio hasta diciembre del próximo año. Probablemente va a ser mi última intervención. Lamento muchísimo que nunca se haya querido tomar con seriedad este tema para establecer condiciones que buscaran darle una mejor atención al usuario, que buscaran darle dignidad al usuario. Miren esto. Esto es verdaderamente preocupante. Esto sucedió el día de domingo. Conductor de autobús en estado de ebriedad golpea a una ambulancia de la Cruz Verde mientras estaba estacionada. Al observar el percance le dan seguimiento al conductor, quien se había quedado dormido. Y aquí están las fotografías, vamos a ver si se logran ver. Ustedes las pueden ver en las redes sociales, dormidito, con una botella a la par. Esto es lo que estamos premiando. Bueno, yo por supuesto que voy a votar en contra. Esto es lo que estamos premiando. No es posible, colegas diputados, que no se le quiere establecer condiciones mínimas. En diciembre del año pasado, en diciembre del año pasado, el señor ministro de Obras Públicas empezó a hacer una persecución, ciertamente, para identificar aquellas unidades del transporte público que estaban cobrando subsidio y que no estaban circulando. Por eso era importante establecer requisitos mínimos para que tuvieran un control y se asegure que cobre subsidio solamente aquellas unidades que presten el servicio al usuario. Lastimosamente, pueblo salvadoreño, tengo que hacer esta denuncia. No es para todos, porque hay muy buenos empresarios del transporte público y muchos de ellos nos acompañan esta tarde. Pero esta es la denuncia que quiero hacer y con esto termino, presidente. Para muchos empresarios, repito, no lo voy a generalizar, pero para muchos empresarios del transporte público no es negocio movilizar al salvadoreño hacia sus trabajos o hacia cualquier lugar. El negocio es cobrar subsidio y mantener las unidades del transporte público ahí estacionadas, pero cobrando subsidio. Ese es el negocio, ciertamente. Eso es una estafa al pueblo salvadoreño porque todos vamos a pagar con este impuesto que ahorita se está aprobando esa entrada para ese negocio tan... No sé qué palabra utilizar, de verdad. Porque realmente es frustrante que en esta Asamblea Legislativa se pierda la oportunidad de condicionar la entrega al subsidio. Y como esta es mi última intervención sobre este tema, en mi paso por la Asamblea Legislativa, no puedo dejar de decirlo. Con mucho respeto, lamento mucho que muy pocos colegas de mi partido político hayan entendido esta causa. Muy pocos. Lamento mucho que mi propio partido político no haya querido ponerse serio, ponerse serio y en establecer condiciones mínimas para que ese negocio, que repito, que no es movilizar gente, es cobrar subsidio. Verdaderamente lo lamento. Muchas gracias, presidente. ¡Gracias! ¡Gracias!